La más grave de las acusaciones que se formula contra usted pide la pena de 6 años de prisión y multa de 15 meses a razón de una cuota diaria de 50 euros por un delito de colaboración con organización, banda armada o grupo terrorista. ¿Se considera usted culpable o inocente de ese cargo? Inocente. Conteste si lo desea las preguntas del Ministerio Fiscal en primer lugar. Yo solo voy a convirtar a las preguntas de la señora Oma. Ministerio Fiscal, formule por favor las preguntas que habría hecho al procesador. Con su venia, excelentísimo señor. ¿Cuánto lleva en España? Si vino hace 9 años. Si ha viajado alguna vez por Europa. Si su tío Yusef reside en Bélgica. Si residen allí otros 3 tíos suyos. Si le conocen con un alias. Si coincidea con su tío, con Abel Mahir Bouchar y con Mohamed Al-Falá en la mezquita de Leganés. Si conoció a Al-Falá en dicha mezquita. Si sabe dónde está Mohamed Al-Falá. Si su hermano le ha dicho que está huido por los atentados. Si vino Ibrahim Al-Falá de parte de Mohamed pidiendo el teléfono de Yusef. Si recuerda los teléfonos de sus tíos Mimun y Yusef. Si su tío Mimun abandonó precipitadamente Bélgica, como dice usted al folio 36.821. Si sabe los motivos. Si sabe si su tío Yusef o su tío Mimun pertenece a una organización terrorista. Cuántas veces han venido sus tíos a España. Si Mimun vino en Ramadán de 2002 y su tío Yusef vino en Ramadán de 2003. Si sabe si su tío vino en Ramadán de 2003, que coincidió con el mes de octubre para preparar o dar la autorización a los atentados. Si en la siguiente ocasión vino en febrero de 2004. ¿Cuántas veces se vieron Mohamed Al-Falá y su tío aquí en España? ¿Con quién se relacionaban sus tíos aparte de con Mohamed Al-Falá? ¿Cuántas tarjetas utilizaba su tío? Si tenía una tarjeta belga y una española. Si a usted le pidió borrar un número de teléfono. Si conoce a Bouchard. Si aparte de ser vecinos son amigos. Si su tío le ha hablado de la yihad. Si le ha visto entrar en internet junto a Abdelmajid Bouchard. Si lo hacía en un locutorio cercano al bar, que es sede del equipo donde juega él. Si veía páginas relacionadas con el Islam. Si le vio conectarse con Bouchard y vio la palabra Islam. Si esto fue la última vez que estuvo en España. Si observó comportamiento extraño en su tío Yusef. Si iba a la mezquita de Al-Falcón con Abdelmajid Bouchard, su tío Yusef. Si ha tenido relación con su familia, su tío Yusef. Hasta que salió de la prisión después de ser detenido en Bélgica. Si ratificó libremente la declaración ante el juez. Si no le dijo su hermano que su tío le había confirmado ser de Al-Qaeda. Si a usted su hermano le dijo que le había propuesto hacer la yihad. Si su tío ya no trabajaba en Bélgica. Si fue examinado por médico forense al folio 36.661, el tomo 108. Si usted en persona al folio 36.912 renunció a ser reconocido por médico forense. Ninguna pregunta más. Interesamos lectura conforme a 730 de toda su declaración y si cariaba nada más. Gracias, la abogacía del Estado. Gracias, la acusación constituida por la asociación, aunque hay más afectados del terrorismo. Sí, con la venida, señor. Que si conoce a Abdelmajid Bouchard y de qué le conoce. Igualmente, que de qué conoce a Mohamed Al-Falá. Que si podría explicarnos por qué en fecha 5 de abril de 2004 Ibrahim Al-Falá le visitó en su domicilio para que le diera los teléfonos de su tío Yusef Belag. Si ha participado en reuniones con Abdelmajid Bouchard. Si ha hablado en alguna ocasión con su tío sobre temas religiosos o sobre la situación que vive en algunos países árabes, en concreto Irak. Si conocía a alguna de las personas que murieron en la explosión de la calle Martín Gaita de Leganés. Si podría decirnos a qué se dedicaba su tío Yusef Belag en Bélgica. Si sabe o conoce que Abdelmajid Bouchard visitara a su tío en Bélgica. Si podría decirnos cuándo fue la última vez que Yusef Belag estuvo en España. Si ha visionado usted vídeos sobre la yihad violenta en Bélgica o en España. Y si sabe si su tío utilizaba internet para acceder a páginas sobre el yihad violento en alguno de estos sitios. Nada más, señor. Gracias. La Asociación de Ayudas a las Víctimas del 11 de marzo tiene la palabra. Hola, señor presidente. Ninguna pregunta. Hacemos nuestras las realizadas por el Ministerio Fiscal y por la acusación que nos ha precedido. Gracias. La Asociación de Víctimas del Terrorismo tiene la palabra. Con la venia de la sala la acusación popular se ratifica en las preguntas realizadas por el Ministerio Fiscal y demás partes. Y solo va a hacer dos preguntas. Si está usted de acuerdo con las personas que practican la yihad. Y si es cierto que su tío estaba de acuerdo con la yihad. Incluso se contaba a web donde se podían ver escenas de personas que estaban dispuestas a inmodarse. Nada más, señor presidente. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Majón Gutiérrez tiene la palabra. Con la venia, señor, para hacer nuestras también las preguntas del Ministerio Fiscal y de las acusaciones. Y añadir únicamente dos preguntas. Si es cierto que Ibrahim Afalab le comentó que Mohamed Afalab necesitaba ausentarse del país por estar implicado en los hechos de Leganés. Y que si es cierto también que Ibrahim le comentó o él sabía que también estaba Mohamed Afalab implicado directamente en los atentados del 11 de marzo. Gracias. La constituida por don Roberto Barroso Nensibá y otros. Sí, con la venia de la señoría hacemos nuestras las preguntas de las acusaciones que nos han precedido y no vamos a formular ninguna. Muchas gracias. Gracias. La constituida por doña Ángeles Pedraza Porteo. Sí, con la venia de la sala. Igualmente hacemos nuestras las preguntas realizadas por las demás partes y el Ministerio Fiscal. Gracias. La constituida por don Mario Pellicari Giraldini y doña René de la López Rosa. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por doña Isabel Tinto Libramiento. Sí, con la venia excelentísimo señor para hacer nuestras las preguntas formuladas por el Ministerio Fiscal y las acusaciones que me han precedido, así como las siguientes cuestiones que vamos a plantear. ¿Por qué motivo le llamó el día 5 de abril de 2004, dos días después de los hechos del piso de Leganés, le llamó Ibrahim Afalab por teléfono? Bueno, si frecuentaba las mezquitas, ¿cuál era la que habitualmente iba? Y si se reunió alguna vez en alguna de las mezquitas con su tío Yusef y Mohamed Afalab. Muchas gracias, señoría. Gracias. La constituida por doña Angélica María Geria Cortés y su hijo menor de edad. Con la venia del excelentísimo señor presidente para adivinar la petición de lectura del 730 por el Ministerio Fiscal. Y en relación a las preguntas que hubiésemos querido manifestar, quisiéramos preguntarle que sobre sus dichos en el folio 36.824, de que en sus estancias legales visitaba sus páginas relacionadas con el Islam junto con Abdel Machir Bouchard, el que también navegaba en esta web, eso en relación a su tío, que cómo lo sabe él, que cuando su tío decía irse a Getafe, donde quién iba, que cuando su tío se quedaba en Getafe, qué explicación les daba para irse de Leganés a dormir a Getafe. También interesa saber si él tenía conocimiento de quién financiaba los constantes viajes de su tío, habida cuenta que a folio 36.937, el día ese que su tío, Yusef, no trabajaba en nada. Y con respecto a las manifestaciones del señor Mohamed Al-Maladabal, que dice que los conoció un día acompañado del señor Basel Galyun en un río, en la reunión de un río, si esas son las mismas reuniones a las que venimos haciendo referencia a lo largo de este procedimiento. Gracias. La constituida por don Guillermo Pérez Ajávez. Hola, bien, excelentísimo señor presidente, para adherirnos a las preguntas efectuadas por el Ministerio Público, así como las acusaciones que nos han precedido, y simplemente preguntarle si las firmas que obran en el reconocimiento fotográfico de los folios 36.825 y siguientes las reconoce como suyas. Nada más, gracias. Gracias. La acusación constituida por doña María de las Mercedes López Casado. Con la venia de su señoría, para hacer nuestras preguntas, dirigidas por el señor Ministerio Público y por mis compañeros que me han precedido. Gracias. La constituida por doña Laura Isabel Puesta Muñoz. La constituida por doña María Isabel Ruiz Borrallo. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por doña María Jesús Pérez Díaz. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. Con la venia de su señoría, para adherirnos a las preguntas realizadas por el Ministerio Fiscal y los restos de acusaciones que me han precedido, solamente unas pocas preguntas más. Si usted facilitó algún tipo de ayuda económica o de otro tipo, tanto a Zahid Berrach, Mohamed Afalaz o Adelmajid Bouchar en su huida, después de los hechos del 3 de abril del 2004. Si usted compartía, junto con su hermano Mohamed y su tío Yusef, ideas gigajistas, tal como declaró ante las autoridades policiales marroquíes su tío Mimum. Nada más. Gracias. La constituida por doña Celestina Pérez Méndez. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por doña María Teresa Vargas Páramo. No hay preguntas, señoría. Gracias. Y por último, la constituida por don Ramón Matamoros López. Ninguna pregunta, señor. Gracias. La defensa, salvo la suya. Su defensa. Con la avenida del tribunal. Brahim, ¿cuántos años tenía usted? 23. ¿Cuántos años tenía cuando llegó a España? 11, más o menos. ¿Dónde vivió usted en el mes de marzo del año 2004? En Leganés, calle San Pablo, 18, 3º A. ¿Calle San Pablo? 18, 3º A, de Leganés. ¿Con quién vivió usted en ese domicilio? Con mis padres, mis hermanos. ¿Puedo decirnos con cuántos hermanos? Sí. Con mi hermano Mohamed, mi hermana Yasina, Nadia, Jawad, Munir y Zaduja. ¿Tiene usted más familia en España? Sí, tengo un hermano de mi padre, que se llama Mohamed, vive en Madrid, Alcorcón. ¿En Bélgica tiene usted familia? Sí, tengo familia. Tengo ahí mi tío Nimuna, mi tío Ahmed, mi tío Mohamed, mi tío Mimón y mi tío Yusef. ¿En algún otro país europeo tiene usted familia? Sí, tengo una en Holanda, que es hermano de mi padre, que se llama Mustafa. ¿En España ha estado alguna vez detenido o involucrado en algún procedimiento judicial? No, nunca, la primera vez. ¿Desde que llegó a España, con 11 años, ha estado usted alguna vez en Bélgica? No, nunca. ¿Y en algún otro país europeo? Tampoco. ¿Desde entonces hasta ahora, ha vuelto usted en alguna ocasión a Marruecos? Sí, y vuelto a dos veces por vacaciones. ¿Durante cuánto tiempo ha sido cada vez que ha vuelto a Marruecos aproximadamente? Más o menos una vez fue un mes y la otra vez que dieran 15 días o 20, no me acuerdo bien. ¿El resto del tiempo siempre ha vivido en Madrid y en Leganés? Sí, siempre en Madrid. ¿Y qué estudios tiene usted? Estudié hasta tercero de la ESO. ¿En el mes de marzo del 2004 trabajaba usted? Sí, trabajaba, peón o ayudante de Albanil, en una obra. ¿Recuerda para qué empresa trabajaba? Sí, recuerdo que se llama Alcier Penilla del Valle, la empresa. ¿Estaba usted con contrato y con alta en la seguridad social? Sí. ¿Qué salario percibía en aquella época? 870 y pico, más o menos, sí. ¿Tenía usted permiso de residencia y de trabajo? Sí. ¿Lo sigue teniendo vigente a día de hoy? Sí. ¿Qué horario tenía en aquella empresa en el mes de marzo del año 2004? Pues entraba a las 8 y salía a las 6 y algunas veces echamos horas extras, partes de 6 y algún sábado trabajamos también, cuando hay mucho trabajo. ¿Sigue usted trabajando en la misma empresa? No, ese trabajo lo he perdido por mi dirección. ¿Perdón? Por esta causa. Antes de ese trabajo como peón en esa empresa que ha mencionado, ¿qué otros trabajos tuvo usted? Si es que tuvo alguno. ¿Antes? Sí, antes. Sí, he trabajado de jardinero, en ferracería y la obra en España. ¿Con su tío Josep Velas, qué relación tenía? La normal, tío sobrino. ¿Tenía con su tío Josep Velas una relación más estrecha o de más confianza que con algún otro de sus tíos? No, la normal, como cualquier otro tío. En todo el tiempo que ha estado usted en España, desde que vino con 11 años hasta ahora, ¿cuántas veces ha visto usted a su tío? He visto tres veces que vino a visitarnos en España. ¿La primera vez por qué motivo fue? ¿Lo recuerda? La primera vez no me acuerdo la ficha, pero era porque su hermana estaba en fase de eternidad, que se estaba muriendo. ¿Su hermana? Saida. ¿Perdón decirnos el nombre? Saida. Y la segunda vez, no lo recuerdo bien, 2002 o 2003. Y la tercera en febrero de 2004. Volviendo a la primera vez, dice que vino por motivo de la enfermedad de su tía Saida. Sí. ¿Vino a su tío Yusef nada más o vinieron más familiares del extranjero? No, vino mi tío Mohamed, Azmed, Yusef y Nimú. ¿Dónde se alojaron todos ellos? Se alojaron en mi casa. ¿Todos? Todos. En la segunda ocasión que ha dicho usted que vino su tío a Madrid, ¿recuerda el motivo por el que vino? Habrá sido porque, como ha oído, había un periodo de regularización de los papeles y ha venido por esa causa. ¿Le manifestó a usted, directa o indirectamente, si de alguna manera le consta o sabe, si su tío en aquella época, en el 2002 o 2003, tenía intención de quedarse a trabajar en España, si obtenía los papeles? Sí, si quería quedar a trabajar, sí. En aquella ocasión, ¿dónde se hospedó? En ese segundo viaje del 2002-2003, ¿dónde se hospedó su tío? Pues estuvo en mi casa y estuvo también con sus amigos, vamos, sus amigos en Getafe, que les conocía de Marruecos, del pueblo natal de Marruecos. ¿Recuerda cómo se llaman esos amigos de Getafe? No, no sé. ¿Recuerda ese viaje aproximadamente? ¿Cuánto tiempo estuvo en España su tío? No recuerdo bien, pero puede ser a lo mejor 20, un mes, dos meses, no te lo puedo decir con esa actitud, no me acuerdo bien. ¿Recuerda? Nos ha dicho que no sabía seguro si era el 2002 o el 2003. ¿Recuerda la época del año? ¿La segunda vez? Sí, la segunda vez. ¿Era verano, invierno? Creo que era verano, no recuerdo bien. ¿Recuerda si coincidía con el Ramadán? No me acuerdo bien. En la segunda, en la tercera ocasión que vino su tío, ha dicho, en febrero del 2004, ¿sabe el motivo por el que vino? Por motivo igual, porque quería tener papeles y trabajar aquí en España. Como aquí es fácil, bueno, fácil lo que es tener solo un contrato y luego ya para tener papeles. El hecho de que su tío se hospedase en casa de su familia en Leganés, ¿era algo excepcional o cuando venían algún otro familiar de los que ha dicho usted que tenía en Bélgica, se hospedaban también en Leganés? No, no es un caso excepcional, porque si viene un familiar extranjero, viene directamente a la casa. Diga una cosa, en su domicilio, ¿exactamente en qué habitación dormía su tío? ¿Compartía habitación con alguien o dormía solo? Sí, dormía con nosotros, con yo y mi hermano Mohamed. ¿Cuántas habitaciones, cuántos dormitorios tiene su domicilio? Tiene tres, uno que es de matrimonio, mi padre, mi madre y mi hermano pequeño. Otro de las chicas, tres chicas y el que queda para nosotros tres. ¿Por algún motivo en especial compartía habitación con usted y con su hermano Mohamed y no dormía en alguna de las otras dos habitaciones? No, porque él no puede dormir con las chicas y por eso duermo con nosotros, que somos chicos, somos chicos. Dime una cosa, en ese último viaje de su tío en febrero, marzo del 2004, durante el tiempo que su tío estuvo aquí, ¿modificó usted en algo su rutina laboral? Es decir, ¿dejó de ir a trabajar algún día o modificó sus horarios de alguna manera? No, yo seguía igual, el trabajo y el horario, seguía igual. ¿No hubo ningún día que con carácter excepcional no fuese usted a trabajar o estuviese enfermo por cualquier otro motivo? No, ninguna vez. ¿Cuando se marchó su tío de Madrid en este último viaje, cómo se enteró usted que se había marchado? No recuerdo, pero creo que me llamó diciendo que se iba. ¿Recuerda si le dio algún motivo en concreto de por qué se marchaba? No me ha dado ningún motivo, porque yo no le he dicho y no, es un respeto a los mayores, vamos, en nuestra cultura, no decir dónde vas. Aunque no se lo preguntara usted, ¿tiene usted alguna idea o algo que se comentó en la familia de por qué se marchaba de Madrid? Sí, habrá sido porque como somos muchos en casa y se añado de él, como ya es mucha gente, se ha sentido como presionado ahí. Durante el tiempo que él estaba en Madrid, en esos tres viajes a lo largo de 12 años que no se ha explicado, y en concreto en el último, más especialmente en el último, en su casa, ¿él aportaba dinero para la comida, para el sostenimiento de las cargas familiares? No, no aportaba nada. ¿Sabe usted si a su tío Yusef se le conoce con algún apodo, con algún sobrenombre, que no sea Yusef Velaz? Que yo sepa, no. ¿Ha oído usted alguna vez a su tío pedir que se le llame o que se le denomine de alguna otra manera, que no sea por su nombre y apellido? No. ¿A su tío Mimun cuándo es la última vez que le vio a usted? La última vez cuando vino y cuando estaba enferma su hermana, la primera vez que no me acuerdo la fecha. ¿Sabe usted si a su tío Mimun se le conoce también por algún otro sobrenombre o algún apodo? No. ¿Conoces a alguien que se llame Abud Uyana? No. ¿Y Abud Uyana el Afgani? Tampoco. ¿Sabe usted en la cultura musulmana quién es Abud Uyana el Afgani? No. Yo sé más de la cultura española que de árabe, porque como llevo aquí más años que Marruecos, llevo aquí muchos años. Eso no sé. En ese último viaje coincidió usted con su tío o en cualquiera de los otros dos anteriores, ¿escuchó usted alguna vez a su tío hablar de que había que hacer la yihad? No, nunca. Nunca he oído nada. ¿Le escuchó usted a su tío alguna vez hablar de que había que ir a combatir a países musulmanes? No, nunca. ¿Escuchó usted alguna vez hablar de la conveniencia o no de llevar a cabo actos violentos, actos terroristas? No, nunca. ¿Ha escuchado usted a algún miembro de su familia contar, referir, que su tío Yusef mantuviera esas conversaciones? No, nadie. ¿Y algún conocido amigo que no sea un miembro de la familia? Tampoco. ¿Le ha comentado a usted y le ha oído usted decir si su tío Yusef en esos viajes hablaba de la yihad, de combatir o de llevar a cabo actos terroristas? No. ¿Qué es para usted la yihad? Como he dicho anteriormente, que yo de esas cosas no sé, sé más de la cultura española que de árabes. ¿Alguna vez ha oído a su tío Yusef hablar de explosivos? No, nunca. ¿Y hablar de cómo utilizar teléfonos móviles en relación a explosivos? No, nunca. ¿Sabe usted si su tío Yusef tiene conocimientos en explosivos? No. ¿Y usted? Tampoco. ¿Mantenían algún tipo de conversación, especialmente en ese último viaje, en el año 2004, sobre algún hecho que, aunque sea posterior, y se pueda relacionar con el 11 de marzo? No. ¿Del Corán hablaban? Lo que es hablar, que nos decían una vez que reicimos, nada más. ¿Su tío Yusef es o era en aquellas épocas, en aquellas fechas, una persona religiosa? Yo lo veo normal. Un poco más, pero no. ¿Usted era una persona o es una persona religiosa? Yo sé lo normal para rezar, nada más. ¿Y su hermano Mohamed? También. Dígame una cosa, Brahim. En aquellas fechas, marzo de 2004, ¿tenía usted el teléfono de su tío Yusef de Bélgica? Sí. ¿Tenía uno o varios teléfonos? No, solo un número. ¿Solamente uno? Sí. ¿Recuerda cuál era el número? No me acuerdo. Le voy a hacer un número a ver si este le sonase como el de su tío Yusef, o si le sonase este número de alguna otra cuestión. El 0032 48 57 31 48 6. No me suena. Dice usted que tenía el teléfono de su tío Yusef. ¿El resto de su familia lo tenía también o solamente lo tenía usted? No, también los otros tenían teléfono de mi tío y de otros tíos. ¿Alguna vez su tío Yusef le dio a usted instrucciones acerca de a quién había que dar o no dar el número de teléfono suyo en Bélgica si se lo pidiera? No. ¿Algún otro familiar suyo, sus padres o sus hermanos le dieron en alguna ocasión instrucciones acerca de si había que dar o no dar el teléfono de su tío Yusef en Bélgica a alguien? No, nunca me ha dicho no ni nada. ¿Y alguna persona que no fuera miembro de la familia, algún amigo, algún conocido, alguna vez hizo algún comentario acerca del número de teléfono de su tío Yusef en Bélgica? No. ¿Alguien le pidió a usted después del atentado del 11 de marzo que borrase usted el teléfono de su tío? No. ¿Dónde lo guardaba usted? ¿En una agenda de móvil, en un papel escrito, recuerda? Recuerdo que él lo tenía también en un papel escrito y lo tenía también en el teléfono, en la agenda de teléfono. En las semanas inmediatamente posteriores al atentado del 11 de marzo, ¿recuerda usted si habló por teléfono con su tío Yusef? No. ¿No habló o no lo recuerda? No, no hablé. En las semanas posteriores a la explosión del 3 de abril en Leganés, ¿habló usted con su tío por teléfono? No. Nos ha dicho que usted tenía el teléfono de su tío. ¿Sabe, si le consta, que su tío tuviera su teléfono, el suyo? Sí, tiene mi teléfono y de mis hermanos. ¿Sabes que además de tener el teléfono de suyo y de sus hermanos, tiene también el teléfono de algunos otros familiares en el extranjero? Sí. Brahim, ¿qué significa Yahweh, si lo sabe o lo recuerda? Yahweh, que yo sepa, es un sobrino en Bereber. ¿Es algún tipo de apodo o de sobrenombre que utilice usted? No. ¿Alguien le conoce a usted con ese sobrenombre? No. ¿Es alguna manera de establecer en clave su nombre a fin de asociarlo a un número de teléfono? No, como he dicho anteriormente, que es sobrino en Bereber. No significa nada más. ¿Alguna vez ha escuchado usted a su tío Yusef decir que perteneciese al Qaeda? No, nunca. Nunca he oído hablar de él. ¿Y decir que perteneciese al grupo islámico combatiente marroquí? No. ¿Ha escuchado usted alguna vez a su hermano Mohamed contarle a usted o a algún otro miembro de su familia si su tío Yusef decía esas cosas? No, nunca me ha dicho nada ni he oído nada. Al parecer en el registro que se efectuó en su domicilio en Leganés se encontró una fotocopia del pasaporte de su tío Yusef y un papel de una comprobación de una solicitud de residencia a través de Internet. ¿Usted sabía que eso estaba en su domicilio? No sé, pero habrá sido por la época que vino para ver si poder regular, regular los papeles, habrá quedado ahí, la fotocopia o no sé. ¿Recuerda usted que había instrucciones en su familia de tener escondido la fotocopia del pasaporte de su tío Yusef? No. No sé. Cambiando de tema. ¿Ha participado usted en alguna ocasión en recaudación de dinero, en alguna mezquita? No, nunca. Yo a la mezquita iba algún viernes, no trabajo, porque como trabajo de lunes a viernes y algún sábado no tengo tiempo. ¿Sabe usted, porque le consta directamente, porque se lo hayan contado, si su tío Yusef alguna vez ha participado en recaudar dinero en alguna mezquita, en España o en el extranjero? No, no lo sé. ¿Sabe usted si su hermano alguna vez ha participado en recaudar dinero en alguna mezquita, en España o en el extranjero? No. ¿Sabe usted si su hermano Mohamed ha estado alguna vez en Bélgica? Sí, ha estado. ¿Recuerda la fecha aproximadamente? No me acuerdo de la fecha, pero sí ha estado. ¿Recuerda por qué motivo fue su hermano Mohamed a Bélgica? Sí, ha ido por motivo de que quería comprarse un coche. ¿Con qué dinero pensaba comprar su hermano el coche? Con sus ahorros, que trabajaba. ¿Recuerda aproximadamente cuánto dinero llevó, si es que llevó dinero? Sí, llevó unos 4.000 euros, más o menos. ¿En efectivo? Sí. ¿Se compró su hermano el coche finalmente en Bélgica? No se compró el coche porque llamó a un padre diciéndole que había encontrado aquí un coche y le saldría más barato. Por eso, no sé, a unos días ya regresó. ¿Sabe usted si compró el coche en España a su vuelta? Sí, sí lo compró, a unos días sí lo compró. ¿Sabe usted si cuando volvió su hermano Mohamed de Bélgica traía con él, consigo, el dinero que se había llevado para comprar el coche? Sí, porque si no, ¿con qué iba a comprar el coche? ¿Ha estado usted alguna vez en la mesita del Corcón? No recuerdo, alguna vez a lo mejor. ¿En la mesita de Leganés? Sí, estaba en la mesita también. ¿Con qué frecuencia iba usted a la mesita de Leganés? Dos veces, tres veces al mes, porque como trabajo no... ¿Cuándo iba, con quién solía ir habitualmente? Iba alguna vez con mi hermano o mi padre y alguna vez con mi tibista cuando estuvo aquí. ¿Es usted seguidor de la doctrina Taksir Walzira? No, yo no sé lo que es eso. ¿Es usted seguidor del movimiento saracista yihadista? No. ¿Había oído usted hablar del movimiento saracista yihadista antes de que fuera detenido por este sumario? No, la primera vez cuando se abrió el sumario. Vamos a ver, las veces que iba usted a la mesita, se ha escuchado en esta sala por otros acusados decir que en la mesita, además de la actividad propia del rezo, se llevan a cabo otras actividades. Se ha mencionado, por ejemplo, un grupo de teatro. ¿Usted participaba en alguna actividad cuando iba a la mesita, con la frecuencia que nos ha dicho, en alguna actividad distinta que no fuera la propia del rezo y del trito musulmán? No, porque yo a la mesita que iba en el lebanes, lo que es la hora de rezar y ya, cierran la puerta. Cada uno se lleva a su casa. ¿Ha participado usted, aquellas veces que fuese a la mesita, en alguna conversación antes o después de practicar los rezos, en alguna conversación acerca de ir o no ir a combatir a países musulmanes? No. ¿Ha participado usted en la mesita antes o después de las prácticas o los rezos, en alguna conversación acerca de la conveniencia o no de llevar a cabo actos violentos y terroristas en Madrid? No, nunca. ¿Acerca de la yihad? Tampoco. ¿Conoce usted, más allá de coincidir, ¿tenece algún tipo de relación especial con alguno de los remanes de la mesita del corcón o de Leganés que ha mencionado? No, ninguna. Le voy a mencionar a varias personas, quisiera que me dijera si los ha visto alguna vez en su vida o si ha tenido algún contacto directo o indirecto con ellos, por ejemplo, por teléfono. ¿Ha visto usted alguna vez en su vida a Mustafa Lounani? No. ¿A Abdelgani Chedari? No. ¿A Abdelkader Hakimi? No. ¿A Mustafa Maimuni? No. ¿A Mourad Shabarou? No. ¿Ha visto usted alguna vez en su vida a Rabat Sánchez? No. ¿A Anel Hashtag? No. ¿A Jamal Hamidán? No. ¿A Mohamed Aulat Acha? No. ¿A Rashid Aulat Acha? No. ¿A Abdel Nabi Kouya? No. ¿Ha visto usted alguna vez a Shabham Ben Al-Berhamid Faket? No. ¿A Rifad Anwar Al-Rid? No. ¿A Shemar Amari? No. ¿A Mohamed Larri Ben-Selam? No. ¿A Hamal Saugan? No. ¿A Rafael Tugyev? No. ¿A Fouad El-Moravit? No. ¿A Hamid Hamidam? No. Además de su tío Yushef, ¿hay algún acusado que yo ya no he mencionado, que no haya mencionado yo, en esta sala, que usted haya visto alguna vez antes del juicio? Sí, conozco a Abdel Nabi Kouya, porque era conocido del barrio y era vecino de ahí. ¿Alguno más además de Abdel Nabi Kouya? Mi tío Yushef, nada más. ¿Adi usted que le conocía del barrio? Sí, conocido del barrio. ¿Tenía relación de amistad con él? No, amistad no, era conocido. ¿Le he visto alguna vez en la mezquita o en la calle o nada más? O jugando al fútbol alguna vez. ¿Recuerda usted si su padre tenía o tiene relación con la familia de Abdel Nabi Kouya? Sí, sí conocía a lo que es. Mi padre conoce a su padre, desde mucho tiempo. ¿Le conocía desde Marruecos o le conoció aquí en España? Digo su padre al padre Abdel Nabi Kouya. No, creo que le conoció aquí, no. ¿En España? Sí. Me ha pasado a entenderle que ha dicho usted que jugaban al fútbol. Sí, alguna vez sí. Si puede explicar esto con un poco más de detalle, me interesaría que le explicara al tribunal con qué frecuencia jugaba usted al fútbol, con qué frecuencia coincidía del más fiel bouchard en esos partidos de fútbol, etc. Si solo jugaba al fútbol no es relevante. Si quiere establecer otra conexión a la defensa. Me interesaría la frecuencia aunque se veía. A lo mejor dos veces he visto así jugando al fútbol. Con más marroquís no es que dice solo esto. En alguna de esas ocasiones que usted ha coincidido con él, ya fuera en la mezquita jugando al fútbol, ¿escuchó usted a Abdel Nabi Kouchar decir algo, mantener alguna conversación acerca de hacer la yihad? No, yo no voy con él ni nada. Lo que es verle al fútbol jugando al fútbol o intercambiar saludos o verle a la mezquita nomás. No voy con él ni nada. ¿Recuerda usted el número de teléfono que llevaba usted cuando fue detenido? No me acuerdo, pero lo tenía en la policía, no sé. ¿Es el teléfono que llevaba usted encima cuando fue detenido? Sí, mismo. ¿Solo usaba ese teléfono? Sí, solo mismo. ¿No usaba distintos números? No. ¿Solamente uno, el que le detuvieron? Sí, solo uno. ¿Recuerda si era el 667-9470-64? No me acuerdo ahora, es mucho tiempo que pasó ya. ¿Recuerda de qué compañía era? Vodafone. ¿Sabe usted si es posible que usted enviara un mensaje SMS en el mes de enero, el 7 de enero en concreto, a Abdel Nabi Kouchar desde este teléfono que le he mencionado? Nunca, en el sistema nunca. ¿Ha ayudado usted en alguna ocasión a Abdel Nabi Kouchar a rellenar algún documento? No. ¿Alguna solicitud de residencia o algún permiso? No, nunca. Quiero preguntarle ahora sobre lo sucedido el 5 de abril, dos días después de la explosión de Leganés. ¿Usted fue a trabajar ese día? Sí. ¿Entre las 10 y las 12 de la mañana estaba trabajando? Sí. ¿Sabe usted que Ibrahim Afala fue, se dirigió a su domicilio, fue a su domicilio esa mañana? Sí, porque al llegar de trabajo me dejaron mis familiares que había venido Ibrahim Afala preguntando por mí o por mi hermano, buscando los teléfonos de mis tíos, Yusef y Nimón, de Bélgica. ¿Esa es la única explicación que le dieron? Quería un número para que llame, quería llamar Ibrahim a Bélgica para saber si está ahí su hermano. ¿Eso quién se lo ha contado usted, de su familia? No me acuerdo, no sé si era mi madre o mi hermano, no me acuerdo bien. ¿Sabe usted quién de su familia fue la persona que habló con Ibrahim Afala? Sí, me dejaron que ha sido Mohamed, mi hermano. ¿Usted conocía a Ibrahim Afala? Sí, se lo he visto también, así, en la calle o en la mezquita. ¿Tenía usted algún tipo de relación de amistad con él? Ninguna. ¿Realizaba usted algún tipo de actividad conjunta con él? No, jugando al fútbol a lo mejor, no sé. ¿Al hermano Ibrahim Afala, Mohamed Afala, lo conocía usted? He visto, he visto en la mezquita. ¿Le sorprendió a usted que su hermano Mohamed le hubiera facilitado a Ibrahim Afala el teléfono de su tío Yusef en Bélgica? No, que yo sepa dar un teléfono es un milito, no sé, no. Si hubiera estado yo, si no hubiera dado igual, porque no sabía lo que hay, ya me enteré cuando estaba en busca de captura. En esa fecha, esa mañana en concreto, el 5 de abril, cuando Ibrahim Afala fue a su domicilio, ¿usted o algún miembro de su familia tenía la más mínima sospecha de que Ibrahim Afala o su hermano Mohamed Afala pudieran estar involucrados con los sucesos del 11 de marzo y del 3 de abril? No, ninguna sospecha. Si hubiera sabido, no le hubiera dado el teléfono, el nombre del teléfono. ¿Recuerda usted cuando volvió ese día, nos ha dicho que se enteró porque al volver del trabajo se lo contó su familia. ¿Recuerda usted si se había generado algún tipo de discusión o de conflicto familiar por el hecho de que su hermano Mohamed hubiera facilitado el teléfono de su tío Yusef? No. ¿Tenía usted alguna idea, aunque fuera una sospecha, de que Mohamed Afala pudiera pertencer a un grupo terrorista? No, ninguna sospecha. ¿Ha estado usted alguna vez en la finca Morata de Tajuña? No, no la conozco. ¿Y en alguna casa en la calle Virgen del Coro? No, nunca. ¿Y en alguna casa en la calle Martín Gaite? No. ¿En el locutorio de la calle Tribulete? No, tampoco. ¿Algún miembro de su familia, su hermano Mohamed, por ejemplo, ha estado en alguno de sus sitios, que usted sepa? No. ¿Y su padre Alar? Tampoco. ¿Y su madre? No. ¿Usted cuando estuvo detenido se sometió a una prueba de extracción de saliva para ADN? ¿Lo hizo voluntariamente? Sí, porque no tengo nada que esconder. ¿Perdón? Porque no tengo nada que esconder. ¿Hice usted un cuerpo de escritura? También, sí. ¿Lo hizo de forma voluntaria? Sí. ¿Recuerda qué día y a qué hora le detuvieron a usted? Recuerdo que era un martes sobre las seis y media, siete de la mañana. ¿En la calle o en su casa? No, al salir de la puerta principal, se me saltaron, no sé, si eran siete o diez personas, me querían coger y yo me resistí porque no sabía quién eran, secuestradores o lo que sé, reaccioné agresivamente, no sabía quién era. ¿Se identificaron como policía, enseñaron sus clases? No, se identificaron, no. ¿Iban de civil o de paisano? No, paisano, normal. ¿Una vez le detuvieron a dónde le llevaron? Me cogeron, me han puesto como una especie de pasamuntaneas, pero sin lo que es, que no se veía nada. Tapar la cabeza, se me han llevado al coche, se han sentado encima de mí y yo estuve ahí todo el rato, hasta que dentro, tardó como dos horas más o menos, bajaron unas personas diciendo que hemos registrado tu casa, tienes que firmar aquí. Yo firmé porque yo estaba, vamos, muerto de miedo, no sabía lo que es eso. ¿Usted no estuvo presente en ningún momento durante el registro en su domicilio? No, no, no estuve presente. ¿Adiós usted que le hicieron firmar un papel? Sí. ¿Era usted consciente que estaba firmando el acta del registro en la que se hace constar que usted estaba presente durante el mismo? No lo sabía, no me ha dicho nada que lo he hecho. Vamos a ver, Rafín, ha dicho usted que nunca escuchó a su tío Yusef hablar de hacer actos terroristas, ni que fuese de Al-Qaeda, ni ir a combatir a países musulmanes. Sin embargo, su hermano Mohamed sí declaró eso en ese sentido, tanto en comisaría como en el juzgado, y añadió que al menos en alguna de esas conversaciones estaba usted presente. ¿Qué explicación tiene usted para que su hermano Mohamed hubiera dicho eso? Ahora ha sido por la prisión de la policía, porque yo al salir de la prisión le comenté lo que me pasó, cómo me trataron y lo que me estaban diciendo, y él dice que le pasó igual, lo mismo. ¿Cómo le trataron? ¿Qué le estaban diciendo? Explícanoslo. Me estaban diciendo todo el rato lo que tenía que decir de mi tío, que era de Al-Qaeda, que nos hablaba de Yihad y nos decía cosas así de... ¿Usted recuerda que yo asistí a una declaración en comisaría? Yo fui, cuando usted declaró, yo estaba con usted en esa declaración. Fue el cuarto o el quinto día que estuviera usted detenido. Sí. ¿Antes de que yo llegase, la policía línica, sin estar yo presente? Muchísimas veces, porque no me dejaban dormir, ni no nos daban de comer, nos decían si querían comer de algo, o que sean mentiras, tú habla lo que sea. Y nos decían lo que teníamos que decir. Y al rato vino un policía marroquí que se llamaba Mustafa, dice él, con una pasamontañas, y me decía todo el rato que, como no hables tú de lo que sea, tú tienes que decir esto, porque si no decís que te vamos a llevar a Marruecos, te vas a tirar aquí 30 años, y te vamos a llevar a Marruecos, y te vamos a cortar las manos. Porque yo nunca he entrado a una comisaría, era la primera vez. Yo he entrado a la comisaría solo para renovar lo que es el DNI. En esas situaciones nunca he estado. ¿Por qué dices que era un policía marroquí? Porque él me lo ha dicho. Hablaba en Marroquí. Sí, sí, hablaba en Marroquí. Usted dice que iba encapuchado, no le vio la cara. Sí, pasamontañas, no. Solo lo que son los ojos. Ha dicho que no le estaban dormidos. Cuatro o cinco días hasta que yo llegué, ¿durmía usted algo? No dormí nada, porque cada vez que intentaba dormir, venía una persona, me sacaban a una habitación ahí, y todo el rato amenazándome, diciéndome lo que tenía que decir, y yo insultando a mi familia, eso ya a mí me provocó como si estuviera loco, como si estuviera drogado, no sé. Todo el rato, alguna vez, escuchaba a mi madre gritando ahí, gritándole a ella. ¿Cómo se enteró usted que su madre estaba detenida también? Porque a los dos días, o un día no me acuerdo bien, vino uno diciendo que está detenido tu madre, tu hermano y tu padre. Y también le escuché, como yo tenía el calabazo delante de lo que es la habitación de interrogación, donde nos interrogaban, y escuché a mi madre, los gritos y todo eso. ¿A su padre le escuchó? No le he oído bien a mi padre, no. ¿Le llegó a ver a su madre y a su padre o solamente lo que nos ha contado? No, solo lo que se escucharon, madre, no. ¿Y usted que habló de esto con su hermano Mohamed una vez que quedaron en libertad? Sí. ¿Lo que su hermano Mohamed le contó coincidía a grandes rasgos con lo que había ido usted? Sí, lo mismo, así igual. ¿Por qué no denunció esto usted cuando declaró el antejo de instrucción? Porque yo tenía miedo, si decir algo va a ser, me decían que si decías algo va a ser peor. Dice, yo tenía miedo porque tenía miedo por mis hermanos que estaban solos en casa y yo qué sé. ¿Estando usted, su hermano, su padre y su madre detenidos, sus hermanos en el domicilio leganés, ¿tenían algún medio de vida? No, me decía uno que le hemos dejado 150 euros en casa, a ver que cuando se les dejara el dinero, a ver qué van a hacer. Les van a echar a Marruecos. Cuando decían que les iban a echar a Marruecos, ¿usted pensó que eso era posible? ¿Era posible que le llevasen a Marruecos, en fin, extraditado, por llamarlo de alguna manera? Sí, porque yo no sabía lo que es vivir esa situación. Esa es la primera vez que me habían detenido, no sé lo que es eso. Bueno, Brasil, para terminar, ¿sabe usted algo que yo no le haya preguntado en relación a los atentados del 11-M, algo que no haya aprendido estos días aquí escuchando? No, no sé nada. ¿Pertenece usted al grupo islámico combatiente marroquí? No, no sé lo que hice, es la primera que le... cuando se ha abierto el sumario. ¿Pertenece usted a Al-Qaeda? No. ¿Ha ayudado usted a alguna persona alguna vez, conscientemente, a sabiendas de que esa persona podía estar involucrada con los atentados del 11-M y la explosión del 3-Abril de Leganés? No, nadie. ¿Condena usted esos dos atentados? Yo condeno radicalmente los atentados, y si supiera que alguien de mi familia está involucrado en esto, dejaría de ser mi familia. Eso es claro. Nada más, señoría, gracias. Gracias, le recuerdo que tiene derecho a no declarar y a no confesarse culpable. ¿Tiene usted la nacionalidad española, verdad? No, la he pidido, pero tengo... ¿Pero no la tiene? No. Entonces, ¿cómo iba a renovarse el DNI? ¿Eh? Entonces, ¿cómo iba a renovarse el DNI? No lo entiendo. Ha dicho usted que iba a renovarse el DNI, el documento nacional de identidad. Le pregunto que cómo iba a renovarse el DNI si no tiene la nacionalidad española. No, lo que he dicho es que yo he entrado, no sé lo que es ir a la... que nunca me acoge de la policía. Lo que he ido es que solo ha renovado lo que es el DNI. Eso es, pero que no es el DNI. Será el NIE, la tarjeta de residentes o de extranjeros. Sí, sí, claro. Señor secretario, lea conforme a interesado el Ministerio Fiscal y otras acusaciones los folios 36.934 al 39. Si bien basta con que diga quién declara la fecha y comience en el tercer párrafo directamente, donde está el interrogatorio. Lo demás ya se exhibe por pantalla y se puede ver perfectamente que está asistido el letrado, etc. VGA, por favor. Con la venia del excelentísimo señor presidente. Folio 36.934. Corresponde a la declaración del imputado, Brahim Moussane. En fecha, en Madrid, a 4 de febrero de 2005, ante el señor magistrado juez del juego central de inscripción. Le asiste el letrado, don Eduardo García Peña. Asiste igualmente la fiscal justísima señora, doña Olga Sánchez. Bien, al tercer párrafo, por favor. Gracias. Por el señor instructor se le muestra la declaración prestada en dependencias policiales el día 3 de febrero del 2005, a fin de que manifieste si se afirma en el contenido la misma. Así como en el reportaje fotográfico realizado y se reconoce como suyas las firmas que aparecen en la misma y manifiesta. Que se afirma y ratifica la declaración prestada y que son suyas las firmas que aparecen. Que igualmente realizó un cuerpo de escritura en árabe y castellano y que le fueron tomadas una muestra de saliva para su análisis, accediendo voluntariamente a dichas pruebas. Por el señor instructor se le pregunta si, sobre si antes de los atentados del 11 de marzo del 2004 y desde el 1 de enero del 2003, ¿qué tíos varones del dicente han estado aquí en España? Manifiesta Josep y Mimont, que respecto a Mimont estuvo en España en ramadán del 2002. Que Mimont se marchó a Bélgica y también vino de allí. Que su tío Josep ha venido tres veces, la primera vez cuando falleció la tía del declarante. No recuerdo la fecha exacta. Que no había fallecido pero estaba en fase terminal. En ese momento estuvieron los cuatro hermanos de su madre y su tía respectivamente. Los varones también estuvo Mimont. La segunda vez fue en ramadán del 2003. Que en el ramadán del 2004 no había venido ninguno de sus tíos. Y la tercera vez que estuvo Josep fue en febrero del 2004, antes de los atentados. Que su tío Josep no estuvo a la fiesta aleganés del 2003. Que recuerda que estuvo en el mes de febrero del 2004. Y se marchó de Madrid la primera semana de marzo. Que el declarante no se acuerda de que su tío haya estado en las fiestas de aleganés del 2003. Que su tío Josep llegó a aleganés la primera o segunda semana del mes de febrero del 2004. Que no estuvo todo el tiempo en su casa, que fue dos o tres veces a Getafe. A casa de unos amigos que conocía a su tío del barrio del pueblo en donde vivían en Marrocos. Que cuando estaba su tío Josep en casa del declarante, dormían juntos en la misma habitación. Y también estaba su hermano Mohamed, que solían hablar de fútbol, de trabajo y del Corán. Que del Corán hablaban en general. Que nunca le habló de la yihad. Y además no le interesó. Pero el señor instructor se le pregunta qué explicación tiene para que el día 5 de abril del 2004, no habiendo transcurrido ni 48 horas de la explosión del 3 de abril en la calle Carmen Martín Gaitet en Leganés, y Brahim Afalat intente ponerse en contacto con el declarante, para que le facilitara los teléfonos de sus tíos que residen en Bélgica. Y manifiesta que él estaba en el trabajo. Y cuando llegó a su casa le dijo a su familia que había estado y Brahim Afalat a buscarle. Y Brahim Afalat conocía al declarante porque le veía de vez en cuando jugando al fútbol. Y por ese motivo fue a preguntárselo. Que vino a buscarle porque le conoce a él. Que lo más seguro que Mohamed Afalat conoce a los tíos del Vicente, ya que alguna vez les ha visto hablar juntos. Y sus tíos y Mohamed Afalat. Y cuando vino Yusef, una de las veces les vio hablar al lado de la mezquita y se conoce. Pero el señor instructor se le pregunta si saben que se hayan visto más de una vez en febrero del 2004, y antes de febrero del 2004. Y manifiesta que se veían mucho, o en la mezquita o en la calle. Varias veces se vieron Yusef y Mohamed Afalat. Incluso el declarante le avistó a Mohamed Afalat varias veces a la salida de la mezquita. O a lo mejor en algún locutorio se veían saliendo. Por el señor instructor se le reitera la pregunta. ¿Por qué concretamente el 5 de abril del 2005 se dirige a usted para pedir los teléfonos de sus tíos de Bélgica? Y no se dirigen a ninguna otra persona. Manifiesta que porque su tío es Yusef y por eso ha ido a él. Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si su tío Yusef tenía algo que ver con las explosiones de Leganés. Y manifiesta que no lo sabe, que su tío Yusef se fue antes de las explosiones de Leganés. Y que sabe que Yusef y Mohamed Afalat se conocían y se veían aquí. Por el Ministerio Fiscal se le pregunta si sabe que dar cobijo en una casa y proporcionar teléfonos de personas para ayudar a algún presunto terrorista es cometer un delito de colaboración a banda armada. Y manifiesta que él no sabía que fueran terroristas. Que le pidieron los teléfonos porque sabían que el licente es sobrino de Yusef. Que iban mucho a la mezquita juntos, pero no sabe qué tipo de relación tenía. El licente trabaja de lunes a viernes y no sabe que a lo mejor se veían jugando al fútbol algún sábado y algún domingo. Y su tío también iba a jugar con ellos. Que su tío tres o cuatro veces se fue a Getafe a dormir, donde ha dicho anteriormente. Que desconoce dónde iba su tío, que salía de casa y no decía dónde iba. Que desconoce que fuera con Addemahit Bolchar. Que puede ser que le llamara y fuera a buscarle, pero lo desconoce. Que su tío se conectaba en algún sitio a internet, como Ajit Bolchar, en un locutorio. Que en su casa no tiene internet. Que una vez le vio cuándo se conectaba. Y vio en la pantalla Islam, que él no se fijaba en más cosas. Pero ese día vio esa palabra. Que con el imán de la mezquita Alcorcón, Shamir, no sabe que tuviera ninguna relación con su tío Yusef. Que el licente iba alguna vez a esa mezquita con su tío, pero no sabe. Que su tío estuvo detenido en Bélgica unos tres o cuatro meses. Y que no sabe por qué delito fue detenido. Que al licente le llamaron de la comisaría de Mar de Cristal. Para pedirle el teléfono a su tío, cuando detuvieron al hermano de Mohamed Tafalad. Pero durante el año 2004 el licente no ha viajado a Bélgica. Y que nunca ha ido allí. Que Mohamed, su hermano, sí ha viajado a Bélgica. Para comprar un coche. Que se fue en diciembre del 2004. Que fue Mohamed porque tenía unos días de vacaciones. Y el licente no los tenía. Y entonces Mohamed dijo que iba a aprovechar porque allí los vendían más baratos. Que llevó unos cuatro mil euros para adquirir el vehículo. Pero finalmente compró el coche en España. Porque su padre le dijo que le iba a salir más barato aquí. Y entonces su padre conseguió un coche aquí que salía por el mismo precio que allí. Que el padre del licente le dijo a Mohamed que iba a perder el tiempo y el dinero por ir a comprar el coche a Bélgica. Y como su hermano insistió, le dijo el padre que se fuera y lo comprobara por el dinero. Que no sabe que su hermano fuera a llevar algo a su tío. Que su tío Yusef no trabajaba allí en nada. Que vive con su tía. Y que ésta tampoco trabajaba, ni su marido tampoco. Y viven de la pensión que tiene el cuñado Yusef. Que no sabe que Yusef se dedica a recaudar dinero de las mezquitas. Y que el dinero que llevó su hermano, Mohamed, lo volvió a traer. Que no sabe que a su tío le llamen de alguna forma especial o que tenga un sobrenombre. Que no ha oído que le digan Abuduján. Y que no sabe quién es Abuduján el Azcani. Que en el mes de febrero estuvo aquí en España su tío Yusef. Pero no Mimón. Que el que se marchó en febrero antes de los atentados fue su tío Yusef. Que en relación a la pregunta de su declaración policial, página 3, que se inicia. Para que diga cuál es el actual paradero de su tío Mimón Berhat. Contesta que lo desconoce. Que también dijo en su respuesta que desconocía al paradero Mimón. Pero el que sostuvo en febrero era Yusef. Y se está refiriendo que Yusef fue el que se marchó precipitadamente de España. Ya que el declarante estaba en el trabajo y recibió una llamada de su tío para comunicarle que se iba allá. Que no sabe que su tío Mimón se marchara precipitadamente de Bélgica. Y que desconoce cuándo se marchó de ese país. Que de Mohamed Al-Falá no sabe el paradero ni el motivo por el que abandonó el domicilio. Pero supone que pudiera ser por los atentados. Porque justo ha sido después de los atentados cuando desapareció. Que se está refiriendo a los atentados ocurridos en Leganes. Con el Ministerio Fiscal se le pone manifiesto que en su declaración policial dio otra respuesta. Que el motivo de que abandonara su domicilio fue porque su hermano Ibrahim Al-Falá le dijo que estaba implicada en los hechos de Leganes. Y manifiesta que él no ha hablado con Ibrahim Al-Falá porque el licente estaba en el trabajo. Y lo que le dijo su familia a Ibrahim no lo sabe. Con el Ministerio Fiscal se le reitera la pregunta anterior. Y porque da esa respuesta ante la policía. Y manifiesta que nunca ha dicho que Ibrahim le haya dicho a el licente o a su familia que Mohamed Al-Falá haya participado en la explosión de Leganes. Puede ser que no lo haya entendido. O lo que sea. Que no ha tenido intérprete la declaración policial. Que lleva viviendo en España unos nueve años. Y que entiende el castellano pero algunas palabras no. Pues el señor instructor se le pregunta qué significa Ayab Ip. Y manifiesta que no sabe lo que es. Pues el señor instructor se le pregunta y si pusiera Ayab Ip. ¿Qué significa? Que manifiesta que Sobrino Ibramín en Bereber. Que no sabe el número de teléfono móvil que tiene. Que ahora lo tiene la policía. Que nunca ha tenido teléfono. Que hace año y medio se lo encontró en la calle. Y compró la tarjeta. Que en los últimos meses del 2003 sí tenía el teléfono. Ese número de teléfono sí se lo dio a su tío Josef. Pues el señor instructor se le pregunta y quién es una revista semanal de País. Que fue encontrado a su domicilio y en el que aparece un reportaje sobre las torres gemelas de New York. Y quién escribió sobre la figura de Bin Laden Ibrus. Y manifiesta que la trajo su hermano de la calle. Y que cuando la vio él no había nada escrito. Y no sabe por qué aparecen esas frases. Por el señor instructor se le pregunta si es cierto que su tío Josef a él y a su hermano le hablaba de la yihad. Que había que ser hombres. Que había que acudir a Afganistán. Que la vida no merecía la pena. Si no era hombre. Manifiesta que al vicente no le han dicho esas cosas ni le interesan. Por el ministerio fiscal se le pregunta si sabe que su tío pertenece a Al Qaeda. Manifiesta que no lo sabía. Y desconoce que su tío se lo había dicho a su hermano. Que tampoco le ha dicho a su hermano que su tío dijera lo de Madrid era poco. Que no pertenece a ninguna corriente salafista ni al grupo islámico combatiente marroquí. Y no sabe que su tío pertenezca a dicho grupo islámico combatiente. Por el ministerio fiscal de la defensa no se realizan preguntas. Por el señor instructor se le pregunta si conoce a Drift Chevly. Y manifiesta que lo conoce. Y hace dos años más o menos que lo vio a Drift Chevly por última vez. Por el señor instructor se procede a poner la cinta de vídeo que consta en las actuaciones. A fin de que manifieste si reconoce la voz de la persona que aparece en el vídeo. Reivindicando el atentado encontrado el día 13 de marzo en las inmediaciones de la mezquita de la M30. Y manifiesta que no reconoce la voz. Ni puede identificar la zona donde es la persona que habla en el vídeo. Por el ministerio fiscal se interesa que cuando concluyan todas las declaraciones pendientes en el día de la fecha. Así como la diligencia de cario que viene acordada. Se procederá a resolver sobre la situación personal imputada. Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido. En unión de las personas presentes en este acto. De lo que yo, el secretario, decía. Gracias. ¿No se ha pedido la lectura de la diligencia de cario? ¿Por favor? ¿Sí? Folio 47.030. Es un solo folio. Folio 47.030. Diligencia de cario celebrada en Madrid el 28 de abril 2005. Se procede a la práctica del cario previsto en el artículo 451 de la ley de ajustamiento criminal. Son de nuevo informados sobre sus derechos constitucionales como imputados. Respecto a la afirmación de Ibrahim que ha visto utilizar a su tío Internet en España, Ibrahim manifiesta que vio a Buchar conectarse a Internet, pero no a su tío. Josef manifiesta que eso sí que es cierto, pero que era en el 2002 y no en el 2004. Ibrahim manifiesta que fue la última vez que estuvo su tío en España. Josef manifiesta que puede ser, pero que no se acuerda. Que llamó a Bélgica, pero tocar el ordenador, que no lo ha tocado y que tampoco sabe utilizarlo. Ibrahim manifiesta que no sabe si estaba alguna persona más. El Ministerio Fiscal quiere precisar que cuando prestó declaración, Ibrahim, la declaración se leyó y corrigió, Ibrahim dijo que se conectó su tío estando Buchar presente en un locutorio puesto en casa, puesto que en casa no tienen Internet. Ibrahim manifiesta que no niega que su tío estuviese presente, pero que él que se conectaba era Buchar. En último párrafo, el cierre, puesto que el otro son las valoraciones... Leída la presente, la firma de los comparecientes, por estar de acuerdo con su contenido en unión de las personas presentes en este acto, de lo que yo el secretario... Gracias. Sala, por favor. Ya se puede sentar detrás. Que comparezca Don Muth Slimán aún. Gracias. 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 ¡Siéntese! ¡Siéntese! Gracias, señora presidenta. Y tres años de prisión y multa de diez meses, ambas con una cuota de cincuenta euros diarios, por un delito continuado de falsedad en documento oficial. ¿Se considera usted culpable o inocente de esto? Inocente. Conteste si lo desea al Ministerio Fiscal. Con la venia, excelentísimo señor. ¿Desde cuándo vive usted en España? No, 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 no. En el año 88. Antes de ser detenido, ¿cuál era su trabajo? Yo trabajaba como comerciante libre, autónomo. ¿Usted cuando es detenido utiliza otra documentación y otra identidad? Naturalmente, cuando me detuvieron, tenía un propósito que terminaba en 2002. Y documento nacional de identidad portugués y un permiso de conducción. Un permiso de conducción. ¿El documento portugués estaba a nombre de Gabriel Salim Maún? Sí. ¿Y usted ha ingresado en prisión aparte con el nombre de Gaby Edseman? Ese es el primer nombre. Cuando vine a España, el 88, cambié de nombre. Y luego me pusieron en prisión. Y tuve nueve años de sentencia. Y después de 29 meses de la sentencia, me concedieron el tercer grado, déjame abierto. Y luego empecé a entrar y salir con permiso hasta cumplir el periodo de sentencia dictada. Y sin transcurrir un mes, me dijeron que me querían devolver a mi país, al Libano. Y luego yo decidí no volver porque yo había salido del Libano porque había una guerra allí. Y por lo tanto decidí escaparme de la cárcel y me escapé porque yo no quería volver al Libano porque había guerra. Su teléfono móvil es el 669-19-4178. Digo, en el momento en que fue detenido. ¿Usted este teléfono lo prestaba a terceros o normalmente lo tenía usted exclusivamente? Yo tenía este teléfono durante dos años. Es algo natural porque nosotros, el pueblo árabe, somos generosos en esto. Si alguien te pide un teléfono, eso es algo más que normal. Si alguien te pide un teléfono, se lo prestaste. Eso es algo normal, sin problemas. ¿Usted conoce a Abdelilah, el Fado al-El-Aqil? Sí. ¿De qué lo conoce usted? Lo conocí una vez a través de un tal Osama en una discoteca se me ha olvidado el nombre de la discoteca, una discoteca en Plaza de España. Lo vi varias veces ahí y luego lo vi en la mezquita de M30 uno que tenía una carnicería y que vendía comida y que vendía comida comida de Siria y del Líbano oriental. la tienda estaba dividida en cuatro partes, en cuatro departamentos, en cuatro departamentos, carnicería y luego comestibles y luego había otro departamento que vendían chilabas y artesanía marroquí y cuadros también. y luego vendían y luego vendían de formato de agua. Le conocí ahí porque había visto que llevaba ropa y yo le he expuesto que se quería poner en esta tienda alguna ropa para vender y yo pensaba que era el dueño de la tienda, el propietario del local. No hable tan fuerte por favor porque si no se nos sobrepone al sonido. Y yo quería sacar algún dinero a través de esto. con la venia. ¿Y usted ha tenido relaciones con él o se ha dedicado con él al tráfico de drogas? No. Con él personalmente no. ¿No le fío hachís para que pudiera empezar el negocio? Usted es su negocio, claro. Yo no trabajé con él. Yo trabajé en el transporte. Conocí a una persona para que me pudiera presentar porque yo estaba en España cuando traían mercancía o mercancía robada y yo cuando me preguntó les dije soy Abdelilah que a mi juicio yo no tengo ninguna relación con los atentados. Yo les dije que me llamo Abdelilah. No les prestaba atención a este punto. su relación con Abdelilah fue continuada en el tiempo y si es así cuando es la última vez que habló o estuvo con él. Francamente la última vez fue en enero antes de irse a Ceuta. Él se trasladó de aquí en Madrid se fue a Ceuta antes de irse tuve conversaciones con él había relación la última vez que le vi fue antes justamente antes de irse a Ceuta. Y después de irse a Ceuta usted tuvo relaciones con él telefónicas claro está naturalmente naturalmente porque a mí él tuvo un problema porque una vez se estropeó su coche se estropeó su coche era sábado o domingo no recuerdo bien exactamente yo tomé su coñado su coñado para ver el coche qué es lo que le ha pasado al coche yo le llevé al coñado para ver para que viera el coche se llevó una lámpara y varias cosas en instrumentos usted habla perfectamente español por lo tanto puede declarar en español ya pero es que usted no tiene o habla en un idioma en otro los dos idiomas no o todo en árabe o todo en español porque si no nos volvemos locos bien pues entonces no hable nada en español sigamos pero es que entonces vuelve loco a los intérpretes por lo tanto hable un solo idioma por favor el suyo matarlo bien continúen señor si no es por nosotros es por los intérpretes porque si no es imposible los traductores que puedan traducir cuando mezclan todos los dos idiomas es suficiente ministerio fiscal con la venia de la sala entonces esas conversaciones a partir de febrero están relacionadas con un vehículo es eso correcto si ya lo ha explicado ese vehículo era en exclusiva propiedad de la kill o había otra persona relacionada con el vehículo era un coche golf dice que perdón por haber hablado en español si le es más fácil hablar en su idioma habla en su idioma pero solo en su idioma si no es por nosotros que los traductores y no me los vuelve locos entonces me llamó para arreglar el coche llevó a mi coñado conmigo entonces el coñado mío lo miró el coche y lo dije es el turbo que está estropeado y entonces le dije vale no pasa nada entonces va a buscar un turbo me dijo a mi coñado también que él va a buscar el turbo de Shatarra la segunda mano y de repente viene a llamar a Emidán con un mecánico de de Sudamérica no sé peruano no me recuerdo es también mecánico mi coñado como trabaja el lunes a viernes no podía arreglar el coche dentro de la semana entonces se encargó el poliviano y le dejé a él una lámbara porque como está abajo oscuro no voy a dejar y le dejé a él una lámbara que lo enchufas en el sentador del archivarillo y ahí se quedó hasta que lo termine el preparador el coche yo le dije no pasa nada en dos días no pasa nada y ese se tardó dos meses con la lámbara porque llamar el chino yo le llamé Abdelillah Abdelillah ¿qué pasa con la lámbara? el dueño lo quiere la lámbara me dije tranquilo yo le llevó el mecánico yo hablo y Abdelillah llamó a llamar el chino para que me devuelven la lámpara y ese yo llamé a llamar el chino para que me devuelven tardó dos meses hasta que reoperé la lámpara y así es dos meses desde enero y febrero llamando 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 me costó venir aquí esta lámpara ¿de qué color de qué color era el golf lo recuerda usted? ¿cómo? ¿de qué color era la pintura? ¿cuál? el golf no, no no sé gris gris o no sé gris claro o gris oscuro ¿cómo? claro o oscuro creo, gris oscuro oscuro dígame la reparación concretamente ¿cuándo tuvo lugar? ¿en enero o en febrero? era en enero mire en el tomo 197 a partir del folio 76.918 que es donde están sus llamadas recogidas hay algo así como 102 llamadas entre Abdelidad, el Aquil y usted ¿todas esas se justifican exclusivamente por esa reparación del vehículo entre enero si cree usted es así señor porque si le da cuenta quien llamó soy yo a la mayoría llamó yo porque quería reparar la lámpara porque el dueño me dice hasta que yo le dije a mi coñado hombre ¿cuánto vale la lámpara? yo te lo pago y déjame de paz en esta zona y me dije no porque él no es de carajo suyo la lámpara es de un marroquí no es de un marroquí un un compañero suyo marroquí trabaja como guardián guardián por la noche como de guardia ¿no? y ese tiene llaves de edificio donde como vigilante digo vigilante y él mi coñado trabaja a veces sábado y domingo como no hay nadie en el calle Alcalá al final de calle Alcalá y él le deja la llave del taller donde puede coger la llave lo que lo necesita él trae coches ahí lo prepara entonces es el vigilante lo dije que no puede tener otra yo le dije cómprate otra por favor yo te lo pago me dije que no puedo porque lo van dando cuenta que ellos han cambiado la pieza y ese y entonces ya no se fían de él porque a lo mejor creen que entonces lleva piezas y cambia piezas y ese y es verdad yo lo digo a mí como testigo yo no lo tengo porque así dos meses llamando y llamarle y mira como tiene odio conmigo a veces me dice le han llevado el coche no han llevado la pieza ese con la caja de cambios de piezas del mecánico ese le han llevado la policía yo llamé a Abdelilah y digo que pasa Abdelilah me está diciendo este este Abdelilah me dice no 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 está tomando otra pregunta con la veña excelentísimo señor usted fue con Abdelilah antes de febrero de 2004 antes de la fiesta del cordero a una finca en Chinchón no usted conoce a Jamal Amidán a Jamal Amidán de qué Jamal Amidán sí pero de qué le conoce yo lo conocí el día 3 de Abdelilah me presento a Abdelilah el 3 de abril ¿abril? ¿qué año? si me estoy refiriendo de 2004 ¿ha dicho usted 3 de abril? no ¿cuándo le conoció? ¿en qué fecha? yo conocía después que no sé cuánto venía de Marruecos ¿qué relación tenía con él? yo malo mala muy mala por cosas religiosas porque yo soy chiita una vez yo entré en un alocatorio para comprar una tarjeta de 20 euros yo lo entré ahí y él sabía que soy chiita y me llamó y dice hey chiita ven te voy a enseñar qué son los chiitas yo se me da cuenta yo no porque ya a mí no me importan los chiitas ni sonitas ni nada el ordenador estaba así los ordenadores me daban la vuelta y me enseñó tres fotos de chiitas y hacemos esas cosas de tracciones de chiitas como fiestas de Karbala y un una sheikh y pisando a un niño así y me dice mira mira y uno estaba fumando y dijo ¿y este qué? y dice ah los chiitas no son muslimanes y entonces mi enfadero que un joven como este me están soldando a mi religión que tiene que ver esa mi religión y no me yo no 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 acepté entonces desde entonces era mi enemigo y yo no acepté nada de él perdón ¿cuál es el motivo por el que en su casa aparece un papel con teléfonos de Jamal Amidán el 637-09-3220 el 665-417513? eso porque a lo mejor él tenía un número y yo estaba llamando y tenía apagado entonces yo llamé a a a y él me dice vale coge este número a lo mejor la cambio y este tiene ese número me le da ese número y al final es un 605 a lo mejor si se llevaban tan mal ¿cuál es el motivo por el cual aparece en el resumen folio 75497 del tomo 193 que usted le llama el 21 de febrero y además le llama estando usted en las proximidades de Morata de Tajuña según el poste BTS 29 21 de febrero de 2004 si recuerda no lo sé es que yo le llamo siempre por la alambra es que a veces me llamo vale vale mañana te lo traigo entonces mañana espero no me llama y yo ¿qué pasa? lo llamo ¿qué pasa? y me dice luego si estoy viaje no sé qué y así tardó dos meses hasta que me lo recuperé yo la y al final lo recuperé ¿cuándo se lo devolvió? en febrero ¿el mismo febrero? en febrero sí dígame hay un grupo también de cuatro llamadas justo el día 27 de febrero de 2004 que hace que le hace Jamal Amidán a usted Jamal a usted ¿usted recuerda a qué se deben esas llamadas del día cuatro llamadas que le hace el día 27 de febrero la última de ellas a las 11 y media de la noche? señoría no yo no me recuerdo es que por la noche es que yo no bueno pongamos las dos que le hace por la tarde a las 19 de 43 esa es la recuerdo yo le digo a usted yo muchas veces lo llamo para que me lo vuelva y a lo mejor me llama porque yo no podría venir o lo que sea esas son las cosas eso es seguro eso es por esta la llamada dos llamadas que le hace el día 28 de febrero 28 de febrero ¿recuerda usted por qué le llama a él? está en el polio 75.499 él me llama sí es que no sé si a lo mejor ese es cuando me le da la lámpara porque él me mandó un marroco un joven al barrio mío y yo le dije ¿dónde está? y lo llamé me dijo en un coche y luego yo fui ahí al lado mío como 7-11 y estaba el chico y donde está lo llamé ¿dónde está el chico? a lo mejor me llamo le llama al chico luego me llama para preguntar al chico ¿dónde está? luego me llama me dice ¿está por ahí? o tal esas cosas seguro no hay otra cosa llamada con llamada y el motivo de las cuatro llamadas que le hace usted ese día 28 de febrero una de ellas a las 00.13 horas es decir de madrugada de la noche en esta hora yo estoy yo no no lo sé ¿conoce usted a Abdelkader Kounha? no ¿cómo se llama? a ver si lo Abdelkader Kounha Kounha no, no no Kounha ¿puede usted explicar por qué según el informe usted hace seis seis llamadas a Abdelkader Kounha el día 23 de enero de 2004 según aparece al folio 75.499 del tomo 193 yo no lo conozco ese hermano ¿es un hermano de que ha muerto en Liganés? ¿su hermano ha muerto en Liganés? ¿sí? ¿ese es su hermano o no? yo no tengo que contestar no, no porque porque ahí lo que le está pidiendo es una aclaración que él se le ha dado ¿usted puede contestar o no contestar? trabajarla con decir que no sabe a qué se refiere y acabamos no, no, si se lo aclaro porque como tiene dudas diga que no sabe a qué se refiere y a otra cosa porque señoría yo tengo un reciclo de llamadas ponen ahí 12 llamadas de ese señor pero son 6 la han hecho doble y ese señor no lo conoce no lo conoce segurísimo yo con muchos marrofines no tengo relaciones eso es segurísimo yo con muchos marrofines no tengo nada las llamadas a este teléfono el día 24 las puede explicar o tampoco ¿cómo? el día 24 al día siguiente el que le he preguntado yo todo el día casi no sé cuántos días cuántas veces porque me están el dueño me dice lo quiere lo quiere lo quiere es que me costó las llamadas más que vale la lámpara no lo sé no cuánto vale la lámpara usted ha dicho que no ha estado en la finca de Morata ¿puedo explicar por qué el día 11 de marzo el día de la comisión de los atentados a las 16.48 no necesitamos producción por fuera por favor se está yendo el árabe en la sala su tarjeta opera bajo el poste repetidor la BTS de Morata de Tajuña ¿por qué está ahí? vamos a ver es que el día antes del 11 de marzo yo tenía un problema con un chaval que se llama Reduan eso lo robaron la mercancía entonces ese chico me llevó al bar de Mustafa Ahmedan entonces empezamos a buscar al ladrón y ahí lo conocía yo a Mustafa entonces Mustafa empieza a buscar quien robó la mercancía entonces yo empezamos todo el día ahí para yo fui con Ramadán con Reduan y otro se llama Tamer y otro chico que vino con Reduan fuimos a ellos me llevó al bar de Mustafa y ahí conocí a Mustafa y empezamos a buscar a este fuimos a como se llama Torrijón fuimos a Borrador donde los marroquinos sientan ahí los ladrones donde sientan no lo encontramos entonces y todo el día fuimos empezamos todo el día a ir al bar de Mustafa a ver si podemos recuperar coger a este ladrón entonces Mustafa conseguí el número del ladrón no sé cómo entonces conseguí el número del ladrón del número del ladrón y empezaba a hablar con él y él le dije que es la mercancía de su hermano Jamal para recuperar la mercancía porque él no sé cómo enteró que es el ladrón conoce a su hermano Jamal y él me dijo que lo va a decir que es de Jamal para que él tiene miedo de su Jamal y conoce a su hermano para recuperar la mercancía yo le dije a mí igual si tengo que recuperar la mitad para ti para que por lo menos este reduan recupere su mercancía me dice vale entonces debimos buscarlo a Jamal esperando a Jamal yo empecé a llamar a Jamal con el número 605 que estaba fuera de de abertura yo tenía llamada antes del atentado y después del atentado ahí no viene registrado no sé por qué tengo llamadas perdidas no vienen no sé por qué entonces yo digo el día 11 de marzo yo fui al bar no sé exactamente qué era el día 11 pero la verdad pero fui muchas veces al bar de Mustafa y no estaba me dijeron los que trabajan ahí que está haciendo compra no sé qué viene dentro de una hora o dos horas entonces fui a dar una vuelta a veces yo fui a una gasolina de cerca lavando el coche o esa gasolina y aquí el día 11 tiene que ser el día 11 porque yo fui a un centro comercial por carretera Valencia casi 20 o 30 kilómetros y ahí cuando llegué al centro comercial yo llamé a Mustafa que está ya en el bar para que lo vuelva volveré volveré y él estaba ahí entonces ese es el día ese tiene que ser el día 11 porque no hay otra dígame usted ha estado en la localidad de Leganés la conoce sí sí yo aquí lo conozco sí pero no lo conozco donde la explotaron la gente la bomba usted usted llegó a trabajar como conductor para la habilidad del Fado Alelaquil ¿conductor? sí usted como conductor de él no, no, no usted se dedicó al tráfico de drogas para financiar los atentados del día 11 de marzo usted proporcionó documentación falsa o manipulada a Abdelidad el Fado Alelaquil o a Jamal Aminan yo, como ven yo tengo dos dedos y no tengo letra yo estudié y nunca yo casi tres o cuatro años estuve en la escuela antes de la guerra y después terminó terminó mi escuela y no voy a escribir si lo ven las letras de mi pasaporte que no es mi letra sino yo no sé es falsa y jamás en mi vida participé a nadie porque yo estuve buscando pasaporte para mí a la tarde de los atentados estuve en un centro comercial en la carretera de Valencia a buscar aire acondicionado si, me di los camados si con la ley era de cinco menos cuarta por ahí tengo que ir ¿Mustafa le dijo a usted que la policía estaba buscando a Abdelidad? si, cuando lo te doren cuando después de salir yo fui al bar y me dijo oye cambiate el número de teléfono y están buscando a Abdelilah y digo ¿yo por qué voy a cambiar el teléfono? yo no tengo nada que ver yo no tenía miedo hasta en Liganes cuando no, ya este es otro sitio entonces cuando me dice que están buscando a Abdelilah yo llamé a Abdelilah como yo soy Abdelilah no tiene nada que ver lo llamé lo dije a Abdelilah están buscando la policía te están buscando vete ahí y a ver qué pasa te pregunta no significa si tu amigo ha hecho algo tú tienes algo que ver y él me llamó luego me dice yo he ido a la policía y me dice vete tú no tienes nada yo dijo no sé entonces yo volví a llamar a Abdelilah porque él me dijo Abdelilah me dice por favor pregunta a Mustafa ¿qué han dicho? ¿por qué me están buscando? yo lo llamé a Mustafa me dice no hablas por teléfono ven aquí yo le digo madre mía de Carabanchel hasta Vallecas yo le llamé a Abdelilah y le digo mira este hombre no quiere hablar por teléfono yo no tengo por qué ir ahí y ya está y él dice yo no sé yo he ido a la policía no me han dicho nada eso lo que yo lo llamé porque yo sé que no tiene nada que ver si yo sé que tiene algo que ver no había llamado o le ha dicho había dicho que escape o algo así y eso ocurrió el día 11 ¿cómo? el día 11 de marzo no, no, no cuando tuvieron a Mustafa no sé qué día ese tiene que ser después del día 11 de marzo no hay más preguntas gracias a la abogacía del Estado la acusación constituida por la Asociación 11 de Marzo afectada del terrorismo con la BN señoría por esta acusación intervendrá el letrado Jaime Tomás a ver señor S. Milán ¿usted conocía a Gichán Agmirán? ¿a quién, perdón? a Gichán Agmirán sí, sí ¿de qué le conocía? es el día del cuando buscamos a Jamal porque Mustafa como no habla con Gichán me dijo su teléfono el número y me preguntó porque estaba buscando un número hasta llamé a Abdelilah preguntando si tiene algún número de Jamal Agmirán nuevo que no es de al final 6-0-5 porque lo único que lo tengo entonces me dijo otra pregunta suficiente ya ha dicho de que lo ha conocido no, pero perdón pero explicarle porque Mustafa me dijo que llama a Hisham para preguntarle si tiene algún número y me dijo que no si el letrado tiene interés en detalle ya se lo preguntará no se preocupe siga señor muy bien podría contarnos si acompañó Abdelilah de Faudual a reparar un BMW 8190 si, si yo lo veo en un mecánico que a veces estaba una cruzita roto no se que podría decirnos cuando fue eso ¿cómo? ¿en qué fecha acompañó Abdelilah a la reparación de ese vehículo? yo nunca acompañé yo me quedo ahí porque yo tengo mi coche y siempre me quedamos ahí porque yo quería que me arreglan mi coche y él me presentó al mecánico para que me apente contora hace una pintura para mi coche por eso quedamos ahí y yo lo he visto con una BMW una vez sí él siempre se va ahí para preparar una vez un golf y ese BMW creo que sí tenía una cristal o una lampa no me recuerdo la verdad no me recuerdo pero si estuvo entonces en el taller con Abdelilah yo tengo 80% señor le pregunta si estuvo en el taller con Abdelilah sí, sí, sí no, no es que no recuerda que en desperfectos tenía ese BMW no lugar a la pregunta si no justifica la relación con el objeto del proceso otra pregunta usted ha declarado que había estado el día 11 de marzo en Morata Tafuña buscando un pedido de droga de un amigo de Mustafá o de Mustafá ¿Morata Tafuña? ¿dónde está eso señor Letrado? no, la anterior pregunta cuando la han preguntado no, no, no ¿dónde está eso? es lo que he querido entender que se ha entendido mal otra pregunta ¿normalmente tiene tráfico de sustancias estupefacientes? no entiendo si se dedica usted a cometer delitos contra la salud pública si vende hachís si yo tenía antes si se dedica usted a traficar con drogas no contigo a las preguntas que le ha hecho el ministerio fiscal sobre el tráfico de llamadas que tuvo usted con Jamal a Midán los días finales del mes de febrero ¿sabía usted que se estaba produciendo un viaje de Jamal a Asturias a intercambiar sustancias estupefacientes por explosivos? yo que se llama a la Midán yo no llevo nada bien ¿cómo va a acontecer? es que no se fía es que suita y su nita nunca se juntan ¿y él cómo va a fiar a mí cosas como estas? jamás él va a decirme que van a hacer no llevamos bien ¿cómo va a decirme que van a hacer o lo que sea? es que además si esas cosas yo lo contigo y además yo lo dije a Felipe es suficiente otra pregunta ¿le proporciona alguna vez sustancias estupefacientes hachís en concreto a Jamal a la Midán? no, no nunca yo nunca tenía relación con Jamal a la Midán ni droga ni nada nada solamente la única que quisiera una lámpara no quisiera volverme para hacerme ya nos ha contado lo de la lámpara ya estoy explicando siga señor lector ¿podría explicar por qué el día 11 de marzo su teléfono fue detectado en la BTS de Leganés? yo estuve en Leganés antes antes del atentado y después del atentado y después cuando ha muerto esa gente porque si quieres fijar es el mismo número que lo llamé porque yo estuve con una persona se llama Abdel Wahed es el mismo número lo llamé antes del atentado después del atentado y después que la gente ha muerto porque yo estuve ahí en Leganés últimamente después que la han muerto quería pasar porque yo vivo en Carabanchel y hasta el centro comercial Leganés quería pasar a la vuelta a Carabanchel me dijo no pases por aquí yo le digo ¿por qué? me dice que no sabe que la gente han matado por aquí viven por aquí cerca yo le digo ya me importa que yo no tengo nada que ver y yo paso y pasé ¿por qué tengo que cortar esto? bien y se ve los números de teléfono en el número es la misma persona en referencia al día 11 de marzo el día 11 de marzo llamó usted a Mustafa a Mustafa a Amidán a Abdelilá volvió a llamar a Mustafa y volvió a llamar finalmente a Hichan a Amidán podría explicar por qué tuvo tantas llamadas ese día con tantas personas si vejas en las llamadas es que antes del atentado una semana yo tengo esta relación con Mustafa porque la ve desde las llamadas el día y la ficha y esto porque yo antes nunca conocía a Mustafa nunca tenía relación con él ni con el llamo eso ya lo ha contestado sobradamente antes otra pregunta señor Letrado bien usted ha contestado a preguntas del ministerio fiscal que las lámparas se devolvieron finalmente a finales de febrero yo le estoy preguntando por qué seguía haciendo llamadas a estas personas el día 11 de marzo ¿a qué personas señor Letrado? a Mustafa a Amidán a Hichan a Amidán y a Abdelilah el Fodual por eso yo le contesté a Amidán porque yo estaba buscando un número nuevo de llamar a Amidán porque lo único que tuve yo es al final es el 605 y yo llamé a Mustafa y me dije llama a Abdelilah o a Aishan yo llamé a Abdelilah y me dije tiene el mismo número no tiene otra entonces yo volví a llamar a Aishan y Aishan me dijo estoy en Marocco y tiene el mismo número entonces ya le perdí la esperanza hay que tener otro teléfono porque Mustafa además Mustafa me dijo ya ha contestado eso extensísimamente otra pregunta señor Letrado vamos a ver si mal no recuerdo usted ha dicho que finalmente recuperó la lámpara a finales de febrero si recuerda muy bien pregunte por favor entonces ¿por qué el 11 de marzo seguía llamando a Amidán si ya tenía la lámpara? es que yo dije antes del atentado después del atentado yo le llamamos a Jamal Amidán porque Mustafa habló con el ladrón y el ladrón conocía a Jamal porque Mustafa le dijo al ladrón si el ladrón dice a Mustafa si Jamal habla conmigo yo te le vuelvo la mercancía por eso Mustafa estaba buscando a Jamal para que hable con el ladrón para que recobramos la mercancía por eso motivo nada más por eso si yo conocí a Jamal Amidán bien suficiente si o no alguna vez con con llamar a Jamal Amidán páginas de contenido llegafista ha contestado ya otra pregunta guarde silencio guarde silencio vale usted a que mezquita si va a rezar ya ha contestado otra pregunta buenas preguntas señoría gracias la asociación de ayuda a las víctimas del 11M tiene la palabra una pregunta señoría gracias la asociación de víctimas del terrorismo con la veña de la sala tampoco le pregunto gracias doña Pilar Manjón Gutiérrez y otros si con la veña de su señoría porque tiene usted documentación portuguesa que dice que nació en Mozambique ya ha contestado otra pregunta ¿por qué manifestó usted en su declaración que el 11 de marzo no salió de casa y hoy está manifestando otra cosa distinta? ¿qué cosa distinta ha dicho señor letrado? porque me he perdido vamos a ver si no recuerdo mal la llamada de él ha dicho que estuvo en la carretera de Valencia al parecer a buscar un aire acondicionado mientras que en su declaración judicial dice que el 11 de marzo no salió de su casa porque bueno no salió de su casa ¿quién ha dicho eso? yo le he dicho que por la mañana me llamó la coñada a la hermana de mi mujer por la mañana cuando ha visto estas cosas me despierto y me dice levantate a ver qué pasó yo como todo el mundo sabe los atentados en España son de estas cosas como siempre por eso yo no me importaba me dijo mi mujer no, no, no ese es muy fuerte y creo que mi coñado está muerto y le digo ¿cómo crees que ese es muerto? y entonces mi levanta y lo ve en el tele son muy cosas muy fuertes y hay muchos muertos muchos heridos y entonces porque la hermana llamó a mi mujer diciendo que está llamando a su marido porque su marido viene siempre diario como trabaja desde las rosas viene a Atocha Atocha viene a su trabajo y aquí a día gracias a Dios y cambió su trabajo otro sitio entonces no cogí ese día Atocha fui entonces porque su mujer estaba llamando llamando no cogía el teléfono entonces le ha dicho que ese hombre ha muerto en el atentado porque normal como siempre viene a Atocha vamos a ver señoría es que no me queda claro te ha dicho que por la mañana no salió que salió por la tarde que por la mañana no salió y lo ha contado ya tres veces ya se llegó al mediodía y bajé al barrio ha dicho que por la mañana no salió bien su presencia en Leganés ¿cómo? su presencia en Leganés si veas le miras le llamadas que va a ver el mismo número que esa era una persona se llama Abdel Wahed y eso por eso dice al principio no fui fui dos veces o tres veces porque no complicarle el tráfico y esas cosas con el atentado porque no tiene nada que ver con el atentado y por último ¿a qué atribuye usted que Mostafa Hasmirana ya ha manifestado que usted tenía se dedicaba también a vender droga para Yamalaj Miran no es objeto de acusación me refiero en cuanto a la relación con Yamalaj Miran con el que he manifestado pregúntelo directamente pero no pregunte sobre si traficaba con drogas bien es cierto que mantenía relaciones comerciales o mantuvo relaciones comerciales con Yamalaj Miran aparte de sus discrepancias religiosas que no entiendo que si tenía usted relación con Amidán fuera legal o ilegal aparte de lo que ya ha dicho no, no, no yo que llamaba a Amidán no tenía nada es que nosotros no iba a... ha dicho que no bien, no hay más preguntas y una última pregunta si no sé si le conocen a usted como Gaby el Palestino o en alguna ocasión ese nombre la primera vez lo escuché es el juez de Olalmo me dijo señoría juez de Olalmo me dice Gaby el Palestino y yo soy el Ibanez y ya está yo nunca nunca en mi vida me llamaron Gaby el Palestino nada más en mi vida los coches bien, bien es suficiente la acusación constituida por don Roberto Barroso Anunciba y otros con la venia señoría únicamente dos preguntas a propósito del vídeo del que ha hablado si se refería a un vídeo de la fiesta de la Shura una fiesta chi vídeo no ese era no, no, no ¿cómo se llama? internet me enseñó tres fotos y por eso yo me enfadé hasta me enfadé con el dueño de la local me ha dicho tres fotografías además de Kerbala concretamente otra pregunta bien y si recuerda cómo llamaban a Yamal Ahmedan como Yamal como Yamal gracias señoría no hay más preguntas gracias la constitución constituida por doña Ángeles Pedraza no hay preguntas señoría gracias la constituida por don Mario Policari no hay preguntas señor gracias la constituida por Isabel Pinto Libramiento no hay preguntas señoría gracias la constituida por doña Angélica María Geria Cortés con la venia el excelentísimo ser presidente y corréjame si me equivoco usted dijo que si bien es cierto que usted ha dicho que nunca ha estado en la finca Morata Tajuña conocía la existencia de esa finca no perdón señoría se le podría leer el tercer párrafo del folio 21.219 al efecto del artículo 712 21.000 21.219 voy sin gafas señoría sí 21.219 se entenderá que se refiere al artículo 714 14 perdón 14 dice usted el tercer párrafo sí preguntado para que diga donde si ha estado en alguna ocasión señor secretario VCA folio 21.219 tercer párrafo que preguntado para que diga si ha estado en alguna ocasión o conocía de la existencia la finca de la que Yamal Almidán disponible